¡Suscríbete! Sabaño, ahí está Gol, Sabaño, 1 a 0 Y de Sazón en línea Todos callados De vuelta al centro Llega Centurión, no llega Bartero Y 2 a 0 Ahí está, le pega, vamos, pega Bartero Y el 2 a 0 para Unión de Santa Fe Preocupación en el equipo de Vélez Sárfi Miren ustedes, silencio en las tribunas Ahora va a venir el descuento El descuento de Vélez Sárfi Pelota para el medio Va a venir el centro La Raki que llega por el medio Le pega, centro, cabezazo Y 2 a 1 2 a 1 que después, claro, no alcanzaba Ahí está, el cabezazo de la Raki Anticipando a la defensa de Unión de Santa Fe No alcanzó, terminó perdiendo Vélez 2 a 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!